De los cuatro nominados, el público decidió mediante votaciones que solo dos se disputen el título a mejor guerrero de esta quinta temporada. Los elegidos fueron Nicola Porchela y Patricio Oparodi. Ambos competidores se enfrentaron en un nuevo juego. El que ganaba se alzaría con el título, además de ganar 5.000 soles. ¡Tres, dos, uno va! ¡Ya! ¡Empezó el duelo! ¡Empezó el duelo! ¡Una ventaja de Nicola Porchela! ¡La mejor guerrero de la temporada! ¡Nicola Porchela y Patricio Oparodi! ¡Aquí están los dos! ¡Son tres cintas! ¡Ya está en la piscina! ¡Impresionante! ¡Uno de ellos, dos, tres! ¡Será el mejor guerrero desigualado! ¡Vamos a ver, Nicola! La competencia estuvo reñida, hasta que un descuido de Nicola lo desconcentró. ¡Y la gente no deja de levantar las tribunas! ¿Qué pasó? Se le quedó la pista a Nicola. ¡Y Patricio va a colocar la primera cinta! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos a tener el título! Conchibolo sacó ventaja. Casi sin aliento, tocó la campana que lo llevaría al triunfo. ¡Tiene que jalar! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Tienes que ir a tocar la campana, Patricio! ¡Vamos! ¡Hasta arriba! ¡Fuerte! ¡Aquí está Patricio! ¡Va Patricio! ¡Está realmente destruido, Giovanna! ¡Destruido! La cara que tenía de jalar la cuerda, lo decía todo. ¡Aquí está! ¡Patricio va en busca de la campana! ¡Va Patricio! ¡Va a ser reclamado el guerrero de la temporada! ¡Patricio Parodi! ¡Exhausto! ¡Va a llegar a tocar la campana! ¡Va Patricio Parodi! ¡Ya ahora sí! ¡Va Patricio Parodi! Creo que le caí la boca a muchos, pero... En verdad eso se lo llevo a todos los fans, a todos los seguidores, los leones, míos. Porque si no hubiera sido por ellos, no estaría acá, ¿no? ¿Y le dedicaste a este triunfo para ellos? ¡Prega a Mario Carlos! Pucha, sabría, en verdad, a todos los seguidores, a todos los que me han apoyado desde un principio. Y principalmente a mi familia, que son los que más nos apoyan y me quieren, ¿no? Y confiarán en mí desde que entré. Yo creo que necesitan mejorar en su resistencia más que en su fuerza. Sus compañeros de equipo felicitaron su desempeño. Tal como lo predijo Michel Soifer, el título de mejor guerrero se quedó en los leones. Mira, yo creo que tanto como Nicola y Patricio son buenos guerreros. Pero nunca nadie se puede decir yo soy el mejor. Porque eso se mueve en la cancha. Y creo que Patricio lo demostró. ¡Gracias!